Tengo entendido que hay alrededor de 229 embarcaciones y se ha juntado ahora sí que un monto creo que el más rico de todos mundial de 11 millones y va a ser un torneo espectacular donde todo puede suceder porque en la semana pasada el pescado más grande fue en el último día en los últimos 15 minutos antes de cerrar la báscula así que un día espectacular. Música 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 Música